La doctora Karina Guardado participó en el panel denominado Reinventando la Educación, como parte del Foro de Innovación Educativa, con el tema Innovación Educativa y Automatización Impulsando la Transformación Digital en la Industria. También participó el doctor Carlos Rudamas, de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, con la conferencia titulada La Espectroscopía Óptica y la Innovación en Temas Relacionados con el Medio Ambiente. El foro se desarrolló en el marco de la quinta edición de la Innovation Week 2023, organizado por la Asociación Salvadoreña de Industriales.